¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker Puedo hacerlo, yo sé que puedo Llegar al cielo está en mi plan ¡Charlie, ya basta! De esta manera, no puedo fallar No con esta oportunidad ¡Es una reunión! Hay que cambiar su corazón O lo que tengan los ángeles ¡Esto está mal! ¡Anímate, Baggy! ¡Será genial! ¡Hoy presiento que este será un día muy infernal! Ok, pero deja de cantar, ¿sí? Lo siento, Nana, ya se fue Pero... Perro optimista ¡Carajo! Las cálidas brisas que pasan aquí Y calles revelan cosas sin querer Un reino que late con mucho ardor Y con un fuerte olor ¡Hoy sé que será un día putamente feliz! ¡Hoy les debo agradecer por seguir mi canal! ¡Hoy les debo agradecer por seguir mi canal! ¡Veo random que acá abajo está! ¡Bueno, hasta la próxima! ¡Que haya video!